¿Qué es la historia de Cadereyta? ¿Qué es la historia? Cuando yo lo veo, por ejemplo, en un periódico local, ver lo que escribe Cadereyta, yo creo que todos los jimeneenses debemos sentir muy orgullosos de él. Muchísimas gracias, doctor. Pues como cree que me siento feliz, encantado, es un honor, un privilegio seguir en el puesto. El puesto de cronista es totalmente honorífico. Nosotros simplemente pedimos que nos apoyen un poquito en el sentido de darnos impulso, darnos apoyo moral para seguir trabajando. Es el único puesto, creo, a lo mejor me voy a meter en terrenos prohibidos, que duramos mucho tiempo. Diez años como cronista oficial, pero anteriormente con el otro cronista, don Raimundo Rodríguez, estábamos como cronistas juntos, porque siempre tenemos un adjunto, en caso de que faltemos nosotros, está listo el otro personaje para tomar el puesto. Y repito, es pura afición, puro amor a la historia, nada más.